¡Buenos días! Bueno, hoy es un día especial porque voy a ir a un evento de creadores Entonces ya estoy arreglada Es que se me complica mucho grabar todo eso Entonces entiendo El día está súper lindo, súper lindo Voy a estar grabando todo Ya estamos por acá y vamos camino al evento Por acá está Leo, se los presenta Y no sé cuál va a ser un día chévere Está súper lindo el día El día, miren, está azulito Se los voy a mostrar por acá Y ya ha habido demasiado control Eso es lo chévere que tenemos con el día Para conocernos más Y ya llevamos como más de dos horas y algo Pues en el viaje La verdad es que era un poquito lejos Partiendo de mi casa Nos registramos, nos dieron unas credenciales Me encantó porque había pues una experiencia con Insta Yo tengo camarita Y lo que debíamos hacer era una foto muy creativa Que fuera chévere Entonces bueno, ahí planeamos una pose con Leo Queda genial Y ya me puse como también a mirar de qué forma la dibujaban A ver si quedaba genial Esperamos obviamente el revelado Que siempre son como unos 5 o 10 minutos Y ahí ya empecé a escribir lo que quería Escribir estilo y gracia Mientras nos estaban como indicando Lo que vendría siendo como las reglas del juego Es muy chévere porque en verdad eran muy organizados Más en mi vida había jugado golf Entonces siempre se nos complicó un poquito Coger el palo, bueno, todo Y de así alguien pudo hacer o yo Nosotros no podemos O sea, de verdad fue complicado Como vieron, eran equipos Nosotros éramos los primeros Bueno, ahí yo me empecé a quitar mis zapaticos Me lo pensé Y ahí vienen qué Ahí vienen Yo sabía que no debía ir con una medida fea Porque yo sabía O sea, yo dije Preciso Me hacen quitar los zapatos Yo sé que sí Literalmente me fui con una medida que tenía huejito Lo perfecto es que siempre estoy comprando medias La única que le suma importancia soy yo Entonces por eso trato de decir como Ay, ya quiero Pues de las indicaciones De qué día no debía hacer en el toro Estaba un poquito nerviosa Porque bueno, una cosa es cuando uno ya está sentado Y empieza a ver pues el movimiento Lo mínimo que debías durar Eran tres minutos para poder ganar No, o sea Yo lo máximo que podía hacer fue un minuto cinco Y ahí estaba mirando pues también a mi equipo A ver si podíamos ganar Mirando mis cosas Yo siempre soía así como Porque siempre cargo las cámaras Los celulares ahí adentro del cangurito Y dejo todo No, de verdad No, yo no quería una caída así Entonces como que era un poquito preocupante Aquí pasó Leo Y no, genial O sea, de verdad Me pareció algo muy chévere Porque Sí, uno tenía como la oportunidad de subirse De disfrutar Y cada persona podía hacerlo Entonces eso me gustó mucho Porque muchas veces cuando vi un equipo Alguien tiene que representar en cada atracción al equipo Entonces no En esta ocasión era cada persona Y me encantó Que así me lleve puntos No, porque hubo un momento En donde sí estábamos como muy pendientes de los puntos Y luego ya no había moderadores Entonces solo como que aprovechamos para disfrutar Yo en verdad fui hasta con Tripode Para poder crear contenido Y como que sí lo había pensado Pero nunca me organicé Lo que está pasando mucho con mi celu Es que yo no estoy teniendo cuidado con el tema de la carga Entonces es súper molesto Y ya fue sin duda muy divertido Como que me olvidé un poquito de todo Mientras eran las 3 de la tarde Pues obviamente para qué Almorzar No mentiras Pues subir el vlog más Bueno, aquí almorzamos En una hamburguesita Está deliciosa Luego nos fuimos a la salita Mientras estaban jugando Crash Lo que hicimos fue como organizar Leo algo del trabajo Y yo obviamente pues también del trabajo Pero estaba subiendo también vlog más Entonces como que tenía planeado eso No les mostré Pero también jugué un poco de Crash Y antes estaba el premio ahí Entonces la verdad jugué y no Fuimos a mirar nuestra fotito A ver si era la mejor Y sí Y pues intentar jugar Vean En esta Que era la de la barra Iban a dar otra cámara Pero ¿Qué pasa? O sea No O sea Era imposible De verdad Tenía que mirar Cuál era el que podía intentar A cuál debía enfocarme Y pues obviamente Hacerlo de la mejor forma Se nos resbalaban demasiado las manos Entonces claro Uno ahí dice No Esto no es lo mío O sea Está muy difícil Ganar aquí Y pues nos fuimos para la rayuela Que era en donde estaba El premio también de otra cámara Y lo hizo hasta lo imposible Para intentar ganar Y de verdad Todo bonito Me encantó Pero luego Yo pues intenté Varias veces O sea De verdad Cada vez intentaba superarme Más y más y más Y más y más Más y más y más Porque en verdad Si quería la cámara O sea Siento que no soy tan competitiva En el sentido De que no Pues lo que están haciendo Las otras personas Pero Si trato de mejorar Lo que yo estoy haciendo Y tratar de no fallar Porque yo en verdad Si quería la cámara Y también Oré O sea De verdad Oré Yo dije Señor Por favor Tú sabes Todo lo que quiero Es la cámara Y El Ollo ¿Alguien metió el hueco? ¿Alguien metió? ¿Alguien metió? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno Entonces ya vamos a ver ¿Quién? Por favor Acércate Puedes elegir ¿Puedo darle? Listo Ganadora Felicitaciones Me encanta Y tu puntaje es ¿Tu nombre? Hara Alejandra ¡Bravo! Anota La bolosa Listo Felicitaciones ¡Gané! Dios mío no Estoy súper feliz Se me sabe Todo lo que lo hice De verdad En la bolosa Y estoy feliz Con el oráculo Quería mucho Esta cámara Por acá está mi carrito Y hay un pujolón de carros Por allá Estuvimos aquí En este evento Que se llama The Booker Games Entonces yo la veo Estoy muy agradecida Gané una camarita Tengo la Instax Tengo Tengo muchas O sea Muchas Pero yo quería Una específicamente Polaroid Nunca había tenido una Entonces estoy emocionada Ya vi el precio El carrete Ya vi el precio El carrete De verdad Es súper costoso Pero bueno No costoso Sino que en Colombia Es muy devaluado No es tan fácil Conseguir El papel De la Polaroid Pero estoy No se imaginan Súper feliz Y estoy muy agradecida O sea De verdad Leo se puso la 10 Porque tuvo que salir Teníamos que salir temprano Y todo el mundo Estaba parqueado Que ustedes vieron Y yo ya estoy feliz Aquí con la Polaroid Despídete de ellos Entonces Estoy muy contenta Ya vamos para la casita ¿Cómo te sientes Leo? ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo te sentiste? Bueno Quiero decirles Que a mí Nunca la había visto Correr tanto Apenas terminaba Tocaba ir por agua Para hidratarla En serio Fue brutal Y pues Te la mereces El mejor tiempo Gracias Y si hacen las limpiadas De eso De rayuela Rayuela Acá le dicen ¿Cómo? Golosa Golosa Ya ganadora Ya ganó Gracias Y la verdad Este es mi recalo De Navidad Y bueno Ya nos fuimos Para la casita La verdad Tuvimos una tarde Increíble El atardecer Se veía hermoso Fue un día Con bastante sol En Bogotá Pero bueno Yo vivía lejitos Leo tiene que viajar Justo hoy Entonces pues nada Gracias por haberme acompañado Y nos vemos mañana En un vlog más Porque Les tengo Foticos Preparadas Los quiero mucho Chao Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias!